¡Prapapapa! ¡Prapapapapa! ¡Café a la mafia! ¡Prapapapa! ¡Llalajaba, pumaja! ¡Llalajaba, pumaja ya 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 ya! Ya 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 Pero que nunca ocurra, obrera tu abeja, bra, bichitos a trabajar, vivo civil rights y ha, ni globo no entenderas, soy la gran fumada bra, tengo dos y no llevo una cena, vivo la película, ya, ya, el bifa me exige, vas a empezar a pagar. Lo pago para fumar, lo pago para fumar, dime yo que es la igualdad, mi mierda si es la gala, con ganada fresca y más, quieres ver ese programa, pero tú tenés la fama, Aceitito y harina, me lo como y ensala, mente psicotrópica, vivo la patria, ya, no lo interviene en sus casas, solo para pros de tajas, Yo no perderé tu alclam, clavo solitario, man, cazo pueblos más allá, sigues mirando entre jajajas, sigo ardiendo y ya lo ves, es de otra madera, bla, 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 El arbolito que prende, más vida, más cenizas, alumno que haga más profes, la plama duro entre medio que no, me pierdo con ganadores, Vivo fielos imposibles, sigues oyendo las voces, no las brillas, no los colores, No las violas, no los colores, vamos tierno sin posibles, tú no llevas a tus nubes, Se molan mis signo, grises, heridas que tú no tienes, Yes Yo no, yo no, nananana Nonononono